Música Volvemos en Dinámica Informativa en el canal 35.1 a través de la FM 93.3 y nos metemos ya en el plano económico fundamentalmente, ¿no? ¿No? Económico, político, porque tenemos aquí en los estudios un invitado, ¿no? Lo tenemos acá al economista Fabián Zafek, que ya nos ha visitado anteriormente, hemos hablado, hemos charlado en extenso, pero claro, día a día se van sucediendo nuevas situaciones en este país que nos hacen que lo convoquemos de vuelta. ¿Cómo le va, Zafek? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Totalmente, así, todos los días algo hay que aclarar. Así que, bueno, lo convocamos de vuelta, bueno, porque nos estamos aproximando hacia el fin de año, nos estamos aproximando hacia un momento que seguramente va a ser clave, que es esto de la aprobación del presupuesto para el año que viene, el año que viene que tiene elecciones y que después de su visita han acontecido un montón de cosas en el plano económico, ¿no? Por ejemplo, este tema del dólar, ¿no? Que hubo el cambio, se produjo el cambio en el Banco Central de la República Argentina, que llegó Salderi, que se le puso un piso y un techo. La banda. Claro, la banda de fluctuación, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, esta banda, el valor, ha llegado casi al límite de ese piso, ¿no? Totalmente. A ver, lo que hay que comprender es que es todo un combo, por así decirlo, ¿no? Este, o esta idea de flotación sucia o flotación administrada entre una banda, un techo y un piso, bien lo aclarabas vos, tiene que ver con la decisión de cuándo va a salir a comprar o a vender divisas el Banco Central. Pero es todo un combo, como te decía, porque hay que entenderlo que en este contexto lo que se busca es que los inversores que buscan dólares, en lugar de ir al dólar, de correr hacia el dólar, tomen plazo fijo, por ejemplo. Y que los bancos le ofrezcan altas tasas para que desalentar esa demanda de dólares. Dado que el único oferente de dólares que tenés hoy es el FMI. ¿Cómo hace el sistema monetario para ofrecerle una tasa alentadora a los RISTE en plazo fijo que supere la expectativa de devaluación? Bueno, le remunera los encajes a los bancos. ¿De qué manera? Comprándole el ELIX. Entonces el Banco Central, con una tasa de referencia, una supertasa de interés, por arriba del 60-70%, obliga, entre comillas, a los bancos a ofrecer una tasa alta de plazo fijo. Pero el costo social de esto, que es que no haya crédito para nadie, que el consumo se ralentice, que tu financiamiento de la tarjeta de crédito cuando vas a pagar el mínimo sea superior al 100%. ¿Y esto qué obliga? Obliga a pensar en si este modelo es sustentable a largo plazo. Hoy los datos del INDEC te están diciendo, o sea, Ferjito, esta tarde, te estaban diciendo que la capacidad instalada, para que la gente entienda, el uso de las máquinas está por debajo del 60%, cayendo casi 10 puntos, lo mismo del año anterior. Algunos sectores están por debajo del 50%, que es decir que tenés una máquina para producir al 100% y estás produciendo al 50%. Sectores preocupantes como el textil han caído casi 28 puntos, que son sectores que dan mano de obra. Entonces, si este es el panorama hoy, cuando todavía no empieza a operar un presupuesto que se va a votar de ajuste para el año que viene, ¿qué perspectivas tienen esos sectores? ¿Cuántas personas empiezan a incorporar? Si es que empiezan a incorporar personas en términos laborales. Si empiezan a agrandar sus capacidades instaladas, claramente no, no van a invertir. Es decir, el consumo se te cae porque el gobierno va a gastar menos, porque la gente va a tener menos dinero, porque tenés esa supertasa y esa restricción monetaria que hablábamos recién. Si tu paritaria no llega a recomponer la inflación, por lo cuanto tenés menos dinero. Si las tarifas suben por arriba de lo que sube tu salario, por lo tanto tenés menos ingresos o menos ingresos disponibles, tenés menos consumo, tenés menos inversión. Si las exportaciones solamente dependen de que tengas buena o mala cosecha, porque tu Brasil, tu principal comprador, también está en una situación bastante compleja, bueno, el año que viene no tenemos ningún motor de la economía encendido o dependemos casi de un milagro. Si a eso le sumás, que lo único que te presta hoy es el FMI, bueno, es lógico que las calificadoras de riesgo, como veíamos hoy en los titulares de los diarios, te estén diciendo, mire, la deuda que usted tiene ya no tiene esta calificación, sino tiene una menor. El riesgo es mayor, para prestarte exigir mayor tasa. Ese es el panorama más complejo. Sí, es complicado, ¿no? Uno lo analiza, lo piensa, de cómo lo ha planteado el gobierno a todo esto, y bueno, porque el gobierno, ¿qué dijo? Por ejemplo, con el tema de la inflación, de que lo que está previsto para el presupuesto 2019 es de un 23%. Claro, bueno. Pero ¿se puede? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Claro, el gobierno tiene derecho un poco a dar las expectativas que quiere, digamos, ¿no? De alguna manera no hay que entenderlo al presupuesto como un pronóstico de lo que puede ocurrir, hay que entenderlo más bien como una especie de carta de intención, de buenas intenciones y optimistas del gobierno de turno. Claramente, con una inflación por arriba del 50%, como algunas consultoras ya lo prevén, pasar del 50% a una inflación de casi la mitad, y es un poco drástico, demasiado optimista, diría yo. Sobre todo porque la inflación de la Argentina, si bien existe siempre una lucha ideológica, si la causa principal de la inflación es monetaria o es cambiaria, son dos caras de la misma moneda, en definitiva, según se comprende y según por los cuales yo adhiero, ¿no? La inflación de la Argentina tiene mucho a ver con las expectativas del tipo de cambio, sobre todo. Si vos no sabés con qué valor vas a jugar con un dólar que cada vez, el año que viene, se presume como más inseguro, en el sentido de que vos no sabés si el 2020 el FMI va a estar o no va a estar, si el gobierno va a seguir o no va a seguir, digamos, se presume de evaluación. Cada vez que ves volatilidad en el mundo, volatilidad en la Argentina, se presume de evaluación. Si presumís de evaluación, es difícil creer que la gente va a acomodar su expectativa de los precios a la baja, por lo cual, difícilmente, por más que tenga una restricción monetaria y que la causa monetaria de la inflación esté planchada, tengas cero inflación o tengas poca inflación, porque la inflación va a ser encendida a través de las expectativas de devaluación. Por lo cual, vos me decís, 23 es optimista y sí, demasiado optimista. Si tenés un dólar con expectativa al alza, y seguramente la inflación va a ser al alza. Considerando que se te han acomodado los precios solamente en un 50% de lo que fue el último salto de evaluatorio. Porque si noviembre del año pasado pensás, 17, dólar hoy, el doble, 100% es el salto de la evaluación, o la moneda que se te evaluó un 50% es un salto del 100% del tipo de cambio, los precios no te han saltado un 100, te han saltado un 50. Entonces, probablemente, el año que viene estemos reacomodando al salto que se dio este año. Sobre todo, cuando vos tenés tarifas y tenés incluso naftas, insumos básicos, insumos difundidos, dolarizados. Entonces, si todo eso está dolarizado y el dólar subió un 100, y ahora apenas los precios están reaccionando en un 50, es probable que sigan reaccionando el año que viene. Por lo cual, 23 yo no lo descarto, pero tampoco lo puedo asegurar ni mucho menos. No, claro. Me parece que se da lo mismo en el caso del dólar, ¿no? Este precio que está ahora, me parece que no se va a poder mantener el año que viene, o sea, va a superar seguramente los 40, ¿no? Mirá, es una lucha bastante difícil, una batalla bastante difícil de explicar. ¿Por qué? Porque evidentemente la supertasa de interés, con tasas de referencia arriba del 60%, 70%, ¿qué digo con esto? Los bancos con estas tasas, vos no podés sostener un modelo económico productivo con esa tasa durante mucho tiempo. Ahora, lo que sí podés es apostar a que en un determinado tiempo, vos tenés este modelo, aplacás las expectativas respecto del dólar, de su valor, generás un poco las condiciones estables, no emitiendo, como está absorbiendo con la LIC, bueno, generás unas condiciones estables para que el dólar no tenga inercia propia, te salvás del overshooting del símbolo economista, que es la sobrereacción, una vez que aplacás acá, empezás a aflojar. Lo que demuestra la Argentina es que cada vez que empieza a aflojar en la tasa, a bajar las tasas de la LIC, a bajar las tasas de la LTE, el dólar se te dispara. Quiere decir que el tiempo no alcanza, y mientras más tiempo pasa, esa es la batalla que te decía, más se perjudica la economía. 60% de la industria de la capacidad instalada, ese es el claro mensaje. Por lo cual, está bueno hacerlo, y sí, había que hacerlo, había que estabilizarlo. Ahora, durante un determinado tiempo, cuando te pasas de rosca con ese tiempo, seguramente la consecuencia es peor, o la enfermedad, digamos, el remedio es peor que la enfermedad, sos un perro que te muerde la cola, en definitiva, te cae el empleo, te cae el salario, te cae la calidad de vida de los argentinos, tenés el dólar estable, pero para qué te sirve. Que es lo que estamos viendo, que si perdura este modelo, para allá vamos. Bueno, y en ese contexto, SAFE, digo, para el televidente, el común de la gente, que por ahí dispone de alguna platita, que le llega, qué sé yo, hoy, en este momento, ¿qué es lo más recomendable? Que eso lo invierta comprando dólares, plazo fijo, ¿qué es lo más aconsejable? Mira, casi todo el mundo me pregunta lo mismo. Sí, claro. Lo que se le puede recomendar a una persona en particular, no hay que extenderlo para el país. Muchas veces, lo que le conviene a una persona, si replican y si se multiplica ese comportamiento, termina generando problemas para el país. Voy a este ejemplo. Si el bono con que se piensa dar, toda esa gente que consume, digamos, en lugar de consumir con ese dinero que va a recibir, va a comprar el dólar, puede ser normal decir que te conviene comprar dólares, por ahí para el país es más lo que para cada uno. De determinada manera, o de distintas formas, cómo puedes preservar tu poder adquisitivo con tus ahorros, lo que me estás preguntando. Sí. Acá tenés dos cosas. Hay que pensar, primero, ¿cuál es el riesgo y cuál es el rendimiento de distintas alternativas? ¿Cuál es el rendimiento hoy que te ofrece un dólar semi-planchado? Y te dicen, mirá, este dólar así no se puede mantener, porque cuando el gobierno quiera bajar un poco la tasa va a quedar un salto. Entonces hay cierta expectativa que vas a devaluar. Pero por otro lado, te ofrecen muchas tasas en plazo fijo. Por lo cual tenés que pensar, ¿qué rendimiento es mejor bajo qué riesgo? Claro. Hoy los bancos parecen no tener riesgo. Digamos, no hay riesgo de corralitos, la liquidez es suficiente. Por lo cual, te conviene apostar a la tasa en plazo fijo. Ahora, ¿hasta qué punto? Y bueno, mirá, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, por ahí lo que se aconseja, lo que usualmente se aconseja, mirá, poner la plata en plazo fijo, corto plazo, 30 días, y andé evaluando 30 días, 30 días. Podés poner la mitad en dólares tranquilos, tenés seguro en tu casa y el otro apostás al plazo fijo. Es lo que yo le diría, lo que le digo casi hasta a mi familia cuando me pregunto ese tipo de cosas. De todas maneras, lo peor que te puedo decir es, mirá, esta receta para hoy te va a servir para siempre. No, tenés que evaluar. Hasta hace un año atrás, la receta era inviertan en Levac. ¿Se acuerdan a Levac? Bueno, ya desaparecieron. Ahora, la bómera Levac, un poco el rendimiento que te ofrece son los plazos fijos a través de la LELICS. Sí, la LELICS. Entonces, bueno, esto va cambiando. Yo te diría, aquel que quiere y que piensa cuidar sus ahorros para comprarse una casita en largo plazo para tener, y más vale tenerlo seguro en dólares que apostar a la bolsa de comercio, apostar, entre comillas, ¿no? A una ADR, apostar a una caución bursátil, apostar a plazo fijo, te diría, porque hoy casi que es una apuesta también el plazo fijo en el largo plazo. Exacto. En 30, por lo menos, no puede pasar muchas cosas en 30 días. Sí. De todas maneras, el común de la gente, como decía, el trabajador común que hace malabales para llegar a fin de año, con todo lo que ha subido y todo, ¿no? Digo, este bono de los 5.000 pesos, ¿sirve de algo o es más que un engañapichanga, una limosna? Lo veremos. Yo creo que sirve. Sí. Me parece una política acertada. Que incluso va en contra de lo que el mismo gobierno predica, que es la austeridad, que es no consumir. Sí, claro. Pero, a ver, para que se entienda. Si vos tenés dinero y lo destinás al consumo, las empresas producen más. Si las empresas producen más, las empresas pueden pensar en perspectivas futuras mejor, pueden contratar gente o pueden estar pensando en no echar a la gente que iban a echar. Digo, es como que el círculo virtuoso del consumo ayuda a que la economía empiece a través de sus engranajes a producir cada vez más y a generar más empleo y mayor calidad de vida. O sea, lo que pasó un poco de pasar de un modelo en donde se alentaba el consumo, lo hacía otro gobierno, siempre bono y siempre había poder adquisitivo para los jubilados, para la gente más baja, a no alentar el consumo, bueno, se te detuvo un gran motor. A su vez también abriste las importaciones. Entonces, hoy ves que la gente consume menos, a lo mejor consume más importado que antes, entonces las empresas producen menos. Y cuando las empresas de tu país empiezan a producir menos, cuando las pibes empiezan a producir menos, tenés problemas de desempleo. Y cuando tenés problemas de desempleo, volvés a tener problemas de consumo, porque más gente desemplea menos te consume. Y ese círculo virtuoso del consumo se transforma en un círculo vicioso cuando deja de tener consumo masivo, que es lo que está pasando. El bono por lo menos ayuda a que vuelva el consumo con un motor de crecimiento para la economía y el empleo, es lo que yo veo. Si va a llegar, si no va a llegar, si va a ser en cuota, esperemos. Por lo menos, déjame ser optimista, espero que la gente tenga dinero y lo pueda consumir y de alguna manera mejorar su calidad de vida. Bueno, hacía referencia hace un ratito al tema de las tasas de interés, un 70%, y más o menos es lo que está, y por lo visto, en el corto plazo no va a cambiar esto, ¿no? Totalmente, lo que te decía, cuando vos intentes bajar un poco la tasa de interés de referencia, ofreciendo menos tasas por las letes, el gobierno me refiero, ¿no?, o por Lelix, inmediatamente la gente se traerá al dólar, obligando lo que hoy pasó, un salto pequeño, pero salto al fin del tipo de cambio. Si vos querés sostener el dólar estable, que no pegue esos saltos, tenés que tener altas tasas. Esas altas tasas obligan a los bancos a pedir, en lugar, si vos ves, si el Banco Central te ofrece una alta tasa, y vos ves que el banco vaya puesta, compra ese instrumento, esas Lelix, ¿qué incentivo tiene a prestarle a alguien que incurre en un riesgo? Porque si te presta alguien que quiere invertir, ¿cómo vas a saber que en este contexto va a poder recuperar y te va a pagar? Entonces, para el banco hoy, prestarle a un productor implica asumir un riesgo que no es necesario e implica perder dinero. Entonces, esas altas tasas obligan a los bancos a ofrecer créditos caros y muy caros. En ese contexto nadie los toma, a no ser que sea un crédito promocionado, a no ser que sea un crédito del mismo Estado que nos gire a través de los bancos o del mismo Estado que a través de fideicomisos o de instrumentos financieros pueda llegar a los productores y ofrecer tasas que son, para este contexto, casi reales, porque incluso son más bajas que la inflación. Bueno, y en esto se ha detectado que hay mucha gente que ha tenido que recurrir a préstamos para poder llegar, para poder conseguir el alimento, lo básico, ya no hablamos de otra cosa, sino de lo básico, pedir préstamos, las tarjetas de crédito. Un indicador preocupante es lo que ha subido el pago mínimo de tarjetas de crédito y las cosas que la gente hoy compra con tarjeta de crédito. Cada vez más los bienes más asociados a la industria alimenticia, alimentaria, o cada vez más alimento compra la gente con tarjeta. Eso se está diciendo de que se está disfinanciando, que el ingreso disponible a la gente cada vez menor. Esto tiene patas cortas, digamos, ¿no? Yo te decía, si vos financiás el mínimo de tu tarjeta a tasa del 100%, bueno, probablemente podás aguantar uno o dos años, más no. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Si te cortan la tarjeta y cuando tenés tarjetas que se te cortan o tenés morosos o incobrables por parte de los bancos, también te carecen el crédito. Digamos, este proceso ya lo hemos vivido en Argentina cuando empieza a cortar la cadena de pagos. Bueno, estamos al borde, todavía no ocurre, pero estamos al borde y eso es un poco lo preocupante. Por eso es que también el mundo te baja la calificación, o mejor dicho, no te presta. Hoy en Argentina no pueden deudarse en el extranjero, no hay ningún fondo. ¿Te acuerdas que hace un año hablábamos de fondos comunes que venían a la Argentina? Bueno, hoy ya no te presta nadie. El único que te presta es el FMI. Y hasta el 2019. Incluso en el 2020 no se sabe qué va a pasar. Y claro, porque ya pedimos por adelantado. Ya pedimos por adelantado. Entonces, ese contexto es preocupante en la medida. Y sobre todo considerando que los mercados se anticipan. Si los mercados avizoran que vas a tener un colapso financiero en el 2020, te va a anticipar y lo vas a tener en el 2019. Y es un poco el temor al leer el diario de hoy que decía justamente que ya las calificadoras empiezan a bajarle el pulgar, empiezan a bajarle la nota a los bonos, a la deuda argentina y a las acciones de las empresas. Eso está diciendo que el mundo no confía en vos. Y todavía el ajuste no empieza. Y todavía no empieza, claro. Cuando empecemos a que probablemente no lleguemos al déficit fiscal cero que se propone, cuando empecemos a no dar la señal de confianza que siempre se habla cuando se habla de los mercados financieros, bueno, seguramente las notas van a ir cayendo y el escenario se torna más complejo y más alarmante. ¿Cómo se lee el tema de las últimas paritales que se han cerrado, que se han cerrado con mucho más porcentaje de lo que se preveía? Incluso 40, algunas de un 45%. ¿Esto da alguna señal, digo, de parte del gobierno? Mirá, la verdad que como un observador de la realidad te diría que cada gremio juega su juego, digamos, ¿no? Y evidentemente las paritarias todas, las que se pensaron y las que se pactaron de mitad de año para atrás, antes de abril, por así decirlo, cuando pegamos el salto o cuando comenzamos a tener esta turbulencia financiera y devaluatoria, quedaron cortas. A partir de ahí cada uno hace lo que puede. Nadie preveía estos niveles de inflación. Sí se preveía un salto, digamos, algunos economistas pensábamos que el dólar como estaba sostenido a 17 pesos con los déficits de cuenta corriente y de balanza comercial eran insostenibles. Ahora, nadie puede estimar cuál va a ser el salto devaluatorio del 100%, con dólar a 36, digo, 100% a 37. Ahora, eso en la economía argentina repercute en inflación. Y eso obliga a los gremios, toda vez que existe este mecanismo de paritaria, a repensar a cláusulas gatillo, a abrir las paritarias anticipadamente. Yo no creo que para un presupuesto de ajuste con la señal que debieras dar en el mercado el gobierno nacional sea muy generoso con las paritarias. Si no, sería contradictorio. Hoy un poco la trampa o la encerrona del gobierno es esa. Yo tengo que dar señal de ajuste al mercado. Si doy señal de ajuste al mercado no puedo ser generoso con la paritaria. Y si no soy generoso con la paritaria el consumo se me cae, se me cae la actividad. Digamos, entonces, por más que el gobierno hoy quiera ser generoso, incluso lo vemos con este bono, tiene que ser cauteloso. ¿Por qué? Porque, como te digo, ya las calificadoras de riesgo le bajan puntos. El riesgo de default está a la vuelta de la esquina. Si vos encima das una señal de que vas a gastar más de lo que vas a recaudar, no vas a cumplir el déficit cero, el tan prometido déficit cero, que tampoco es déficit cero, porque es otra discusión. Déficit cero en primario. Si no lo vas a cumplir, imagínate lo que voy a llegar a hacer. Entonces, lo lógico es, lo racional, es que el gobierno se plante una paritaria austera. Ahora, se da una situación particular acá en San Juan con el tema precisamente de esto, ¿no? Cuando se acordaron las paritarias, San Juan fue una de las pocas provincias que incluyó la cláusula gatillo, ¿no? ¿Verdad esto? No. Ahora, con este tema del bono que se da a los estatales a nivel nacional, San Juan dice, San Juan no, porque nosotros ya incluimos la cláusula gatillo, y lo que se dice del gobierno, es más conveniente la cláusula gatillo que el bono. ¿Es así realmente? Totalmente. Digo, me parece que San Juan fue un ejemplo de lo bien que se deben hacer las cosas en estos contextos. Digamos, esta administración y la anterior supo ser prudente en lo fiscal. ¿Qué es? ¿Tuvo ingresos extraordinarios? Sí, pero nunca se gastó de más. Las obras se cofinanciaron con la Nación. Justo irrumpió la minería, que te permitió también respirar un poco el Estado que tomaba tanta gente para hacer un motor de desarrollo. Entonces, con eso se consolidó un esquema de prudencia en cuanto al manejo de las arcas provinciales. Lo que implica también que hoy no estés endeudado. Por lo cual, no tenés que pensar en los famosos intereses de la deuda que es lo único que aumenta el presupuesto nacional. Entonces, San Juan no está endeudado. San Juan está ordenado fiscalmente. Y eso le permitió arreglar con una cláusula gatillo, que es importante, pero no solo por una cuestión de que San Juan o el empleo estatal de San Juan, sino que el sector público de San Juan, el sector servicio de San Juan es muy importante. Y dentro de ese sector servicio, el sector público es demasiado importante. Por lo cual, cuando el Estado paga mal, paga destiempo, tenés graves problemas económicos. Lo vivimos ya en el San Juan y Nazo hace 20 años atrás. A eso es lo que voy. Que por ahí no es solo pensar en el ingreso de los estatales cuando se habla del esfuerzo de la provincia para la cláusula gatillo y para empardar a la inflación, sino que también se cuida hasta el sector comercial y se cuida hasta el sector... Bueno, este esquema en medio se ve cuidado cuando el empleado público cobra al día y cobra más o menos empardando con la inflación. Y en ese sentido, me parece que San Juan, por ser una provincia chica, casi dependiente un poco de la riqueza de la nación, como todas provincias chicas, digamos, en eso no escapamos a la realidad de la General de la Ley, está siendo una especie de isla, de burbuja. Ahora, lamentablemente, vivís en un país en donde hay crisis económica y crisis financiera y con estos problemas en algún momento vas a terminar sufriendo los coletazos si se da algún desacople nacional. Y eso es casi inherente a nuestro esquema de gobierno, a nuestro sistema de república. En definitiva, entonces, al estatal, en términos de números, le conviene más la cláusula gatillo que el bono, ¿no? Totalmente, porque la cláusula gatillo te permite, calculando e impactando la inflación, el bono te puede quedar corto, digamos, y más si te lo hacen en cuotas. Exacto. Entonces, si tenés cláusula gatillo no necesitarías bono. Obviamente, que si tenés cláusula gatillo y bono, para la situación en el presupuesto estatal sería mucho mejor. Pero bueno, si el bono tiene que ver con recomponer salarios en términos reales, la cláusula gatillo es mejor que el bono. Prefiero tener cláusula gatillo y no bono. Si podemos las dos, mejor. No, obviamente. Si tenés cláusula entre las dos, prefiero cláusula gatillo siempre. Sí, porque además lo que dice la ley es que, bueno, aquellas empresas que no estén en condiciones de hacer el pago en dos cuotas pueden hacerlo en más cuotas. Es decir, que yo como empresa puedo decir, bueno, lo hago en 50, 60 cuotas, qué sé yo. Bueno, con esta realidad empresarial, obligarte a pagar un bono al asalariado es casi obligar a pensar, bueno, si le pago el bono, no voy a vender, ¿qué tengo que hacer con la empresa el año que viene? Entonces, es lógico que los empresarios digan, bueno, si yo hago un esfuerzo, ¿qué esfuerzo hay del Estado? Digamos, ¿qué impuesto puedo no pagar? ¿Qué financiación tengo? Y si no tenés ninguna facilidad del otro lado, ¿cómo vas a hacer para pagar? Yo creo que hay pymes o hay sectores que no pueden pagar el bono de 5 mil pesos de una sola vez. Por más que quieran, digo, ¿no? Por más que quieran, sí, seguro. Entonces, en esa encerrona en la que está el gobierno, porque como te digo, en un contexto de ajuste, de austeridad, vos propones que todos paguen un bono. Si vendieran más, si vendiéramos cada vez más, si la economía, el consumo creciera, si las pymes tuvieran un nivel de economía instalada por arriba del 70, 80%, como se tuvo antes, te creo que pueden pagar. Pero imaginate yo 7, 8 puntos o 28 puntos el último año de tus ventas, ¿qué vas a pensar que el año que viene? ¿Vas a pagar a tu salario a tu asalariado 5 mil pesos más si estás pensando en cómo sostenerlo, digamos, ¿no? Seguro, sí, totalmente. Bueno, ¿no? Nos ha aclarado, es lindo, es apasionante el tema para tratarlo, no siempre nos quedamos cortos. Así es, así es. Pero bueno, de algún modo tratamos de llevarle claridad a la gente y adelantar también un poco, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en torno a este tema en la gente porque no sabe qué es lo que le depara ya ni siquiera el año que viene, sino el fin de año. Totalmente. Bueno, es más, fíjate que todas las preguntas han venido por este lado, ¿no? El año que viene, otro año, ya nadie piensa en el largo plazo, nadie piensa en el modelo de país, en la agenda de desarrollo. Y si me preguntás un poco cuál es el peor de las consecuencias de esto, es eso, ¿no? Haber chocado, haber desplazado, haber casi dejado de pensar en el país que querés, en el desarrollo que querés, en qué universidades querés, en qué vas a venderle al mundo, cuál va a ser tu industria de lanzamiento a nivel internacional, cuál vas a proteger, cuál no, cómo te vas a abrir inteligentemente nuevo al mundo. Bueno, esa agenda se perdió. Ahora estamos sobreviviendo, como quien dice. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Lo vamos a seguir convocando, porque siempre dispuesto. Mire, el tema de esto, como decíamos al comienzo, va cambiando constantemente, así que lo vamos a seguir creyendo. Muchas gracias por la visita. Fabián Safe, economista, aquí en el Dinámica Informativa, Canal 35.1, a través de la FM 93.3. Pausa, anuncios comerciales, y ya volvemos con más.